José Luis García, muchas gracias por estos minutos para platicar con nosotros sobre estas nuevas experiencias que estás viviendo, que ni tan nuevas porque ya te ha tocado anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo estás? Hola Roberto a los amigos de Posta, ¿cómo están? Gracias por la plática los saludo desde el estudio de Ford TV aquí en Televisa Chapultepec y sí lo dicen, contento por la experiencia y muy agradecido Oye, cuéntanos ¿Qué andas haciendo en esta ocasión en la Ciudad de México y en esta ocasión en Ford TV? Sí, se hizo un ejercicio en Televisa de invitar a conductores de diferentes plazas del país, estamos seis conductores está Estefanía Baez de Tijuana, está Corizalinas de Querétaro está Juan Carlos Marcelín de Guadalajara está Germán Cepeda del Estado de México Gladys Flores de Reynosa y un servidor, estoy yo de Monterrey y nos invitaron para conducir en Ford TV y cubrir las vacaciones de los compañeros que se van entonces hay una capacitación nos están capacitando y los temas de conducción de dicción de producción de la pausa de la pauta perdón entonces estamos con ellos detrás y entramos en algunos espacios a conducir hemos estado esta semana con algunos de los conductores titulares de Foro TV y en algunos momentos entramos con los entonces hemos estado aprendiendo mucho detrás de cámaras y también frente a cámaras y en muchos momentos del día tenemos que nos dar un rol de trabajo y estamos viniendo a estar a cuadro y estar también trabajando fuera de cuadro claro oye y bueno ¿qué representa para ti pues esta experiencia? mencionas que estás aprendiendo cosas nuevas digo tú tienes muchísima experiencia en esto de la televisión pero sin duda bueno esto como bien lo dices es una experiencia nueva ¿qué representa para ti esto? Sí, no pues de entrada te digo que es un reto enorme es una oportunidad muy padre siempre que tenemos la posibilidad de estar aquí en Televista Chapultepec evidentemente se trabaja de una manera si bien no distinta porque buscamos siempre ponerle mucha calidad a lo que hacemos y se trabaja de una manera muy diferente ha sido un reto padre de pronto convivir con compañeros que vemos yo también los veo en la televisión en Monterrey gente de mucha experiencia y la verdad te platicaba ahorita se dio todo muy rápido la invitación hemos estado corriendo todos los días aquí tengo yo llegamos el viernes pasado me regreso en unos días a Monterrey y ha sido una experiencia muy padre creo que parte de esto es no perder la capacidad de seguir aprendiendo la capacidad a veces creemos que ya dominamos todo y te soy honesto no el primer día llegamos el viernes teníamos una junta todos los compañeros y el primer día a las 11 de la mañana me dicen vas a las 12 entras tú y yo porque soy el primero entonces este año cumplo 20 años en Televisa entonces pues tengo mucho rato pero los nervios siguen estando te confieso que me empiezan a microfoniar y me explicar cómo era el proceso había alcanzado a leer rápido una pauta así me siento y me empiezan a temblar las piernas como no tienes una idea estaba al aire leyendo las notas o descubriendo las notas y yo sentía que las piernas me temblaban evidentemente había que poner cara de mucha seriedad que no se notara procuré que no se notara pero les decía estoy muy nervioso y esa parte de volver a sentir nervios y la adrenalina de que muchas cosas ya lo hacemos en automático o lo hacemos pues sí en una dinámica de todos los días que ya lo tienes dominada entonces cuando te sacan de tu zona de confort y sabes que es a nivel nacional entonces de pronto sí sentir estos nervios de esta adrenalina ha sido muy padre al final es un respeto por supuesto al micrófono y un respeto a este trabajo que procuro siempre tenerlo pero sí ha sido semana que tenía mucho tiempo que no vivía esto y que me ha tocado experimentarlo y que ha sido muy divertido ¿qué piensas de el cambio como una experiencia? digo ahorita bueno pues es nada más por semanas días ¿verdad? pero significa un cambio en tu carrera ¿verdad? pues quiero verlo como tomar experiencia y que esta experiencia poderla aplicarla en Monterrey si estoy unos días regreso a Monterrey me han escrito mucho y agradezco mucho a la gente que me escribe que no sé te vas a regresar te hace caray no hombre yo regreso en unos días tengo mucha chamba en Monterrey gracias a Dios entonces sí procuro verlo como eso como tomar experiencia todo lo que te decía ahorita tener esa posibilidad de aprender ¿no? de escuchar de un refresco en lo que hacemos de escuchar de gente de mucha experiencia también hay productores que tienen aquí 20-30 años que platicaba que han visto una evolución de la televisión de la televisión que se hacía quizás hace 10 años a la televisión que se hace hoy ya no me voy mucho antes los estilos que han cambiado entonces es aprender lo más que pueda entonces quiero llevarme evidentemente lo mejor de esta experiencia poderla compartir con ustedes en Televisa Monterrey con todos los compañeros poder platicar un poquito ya del trabajo que se hace aquí ver que podemos estandarizar que podemos trabajar qué sí podemos hacer y sí tengo que quedarme con la experiencia de estos días que ha sido extraordinario y por la parte del periodismo ¿qué experiencia te queda pues esta incursión a nivel nacional ¿no? sobre los temas sobre las los temas que están moviendo a México y que y que conforman la agenda diaria en la información ¿con qué experiencia te quedas luego pues de estos días que ya has estado allá? Sí evidentemente la información es bien distinta coincido contigo porque a nivel local evidentemente privilegiamos siempre la información de Monterrey y tenemos una sección de la información nacional con lo más importante y aquí es evidentemente todo lo contrario partimos de la agenda nacional como bien lo refieres escuchar las juntas editoriales de pronto a qué temas se le da relevancia a cuál tema no o cuáles son los temas que están en la agenda o qué deben estar en la agenda cada horario también a qué público va dirigido que esa parte también la tienes que aprender mucho y no pensar en que haces un producto para todos sino muy segmentado en ciertos momentos del día que también creo que lo hemos hecho en Televisa Monterrey el saber a quién nos estamos dirigiendo y cómo hablarle y qué información de la agenda nacional le va dando forma para tener al final una pauta que sea atractiva para la gente y que les estés informando ahora sí que lo más importante de lo que ocurre en el país y puede ser importante lo que ocurre en Chiapas en Oaxaca en Oaxaca en Jalisco en Nuevo León entonces cómo darle jerarquía a esa información nacional ha sido escucharlos en ciertos momentos del día y cierta información de ciertos estados porque sabemos que hay más gente que nos ve allá por ejemplo el cómo se diseña una pauta a nivel nacional también es mucho aprendizaje es todo un tema y creo que lo hacen muy bien o sea me quedo gratamente sorprendido de pronto de todo el trabajo que hay detrás para poder que al final lo que decimos quien da la cara lo hacemos en la tele quien sale en la tele es alguien dando las noticias pero hay un trabajo enorme detrás y aquí todavía es mucho más grande pensando en cómo se jerarquiza la información se privilegia la información y como bien lo dices es una experiencia distinta en ese sentido también del manejo de información o de lo que hacemos todos los días en Monterrey claro y bueno ahora hablando de la persona porque pues la gente el público la audiencia te ve en la televisión y bueno pues ve el trabajo ve la parte profesional pero pues no podemos dejar de lado que somos personas y entonces pues estás también como digamos de cierta manera como turista en la Ciudad de México ¿qué has hecho allá? ¿qué has visto? cuéntanos un poquito de esa parte si te sales a dar la vuelta o qué onda por supuesto a mí me encanta mucho la Ciudad de México me gusta mucho he tenido la oportunidad de estar acá pero como tú dices vienes un fin de semana o vienes algo rápido me ha tocado hacer una capacitación hace como un mes también aquí en Televisa pero pues vienes rápido de entrada por salida si me doy mis escapadas procuro que porque déjame te cuento y también les platico que estamos hospedados muy cerca también por última hora por todo lo que pueda ocurrir le tenemos que estarnos reportando nos están pasando lista cada rato también de que aquí están todos y los horarios que tenemos y tenemos que estar vamos y venimos y estamos todo el día yendo y viniendo entonces estamos muy cerca aquí de Televisa Chapultepec pero sí me doy mis escapadas a mí me encanta mucho el centro histórico no me preguntes por qué tú no me gusta mucho digo que ahí se está recorriendo las calles y vas volteando hacia los edificios o a las casas viejas o edificios muy viejos y luego digo ya no voy a ver tanto para que no se den cuenta que no soy de aquí que vas viendo así como el niño que va llegando a la ciudad viendo los edificios pero me encanta mucho el centro histórico me he dado varias veces la vuelta esta semana fui a desayunar el domingo al gran hotel de la Ciudad de México también con esta vista al Zócalo impresionante que me encanta siempre que las veces que he venido ya había ido en un par de ocasiones la vista de ahí puedes estar yo que tomo café una taza y otra y otra y viendo muy bonito conocí un lugar padrísimo que me lo habían recomendado unos amigos la ocasión anterior que estuvieron que se llama Cafevería El Péndulo que también está en la Colonia Roma de varias incursales fui también el domingo me di una escapada entre un notit que terminé y una plática me salió relativamente cerca de 10 minutos he caminado muchísimo lo que no he caminado me aparece en el teléfono es que te aparece cuánto caminas entonces he caminado lo que no he caminado lo que no he caminado en todo el año lo he caminado creo que en 3-4 días también tuve la oportunidad de estar ahí en una cafevería padrísima que yo diría se requiere de muchos lugares bueno los tenemos en Monterrey porque hay muchos lugares muy padres que a veces no visitamos y venimos fuera y venimos acá pero sí hay lugares maravillosos entonces también he aprovechado para pasear un poquito para conocer también lugares muy muy padres y bueno pues entre el sí la chamba la responsabilidad de lo que esto implica pero también no hay mis escapadas la comida por acá que te digo yo soy fan de la comida la comida para mí es también deliciosa hay pruebas de todo entonces hace una buena experiencia en todos los sentidos como bien lo dices en lo profesional pero también en lo personal esperemos que no regreses con muchos kilitos extras de allá es que cuando estoy caminando me puedo dar un lujito entonces camino y doy un lujito entonces pero bueno ya platicaremos cuando regrese ya veremos muy bien acá te aplicamos la medición y la báscula para ver cómo regresaste oye José Luis alguna ya por último alguna anécdota o alguna experiencia que tengas ahí con con tus compañeros y compañeras que van de todo el país que hay incluso alguien de por aquí de Reynosa cerca o sea prácticamente todo el país Sí, muy tengo que que esa es parte también de la experiencia que nos decían que estaban buscando el poder que compartiéramos cómo trabajamos en cada una de las plazas desde Tijuana Jalisco el Estado de México Tamaulipas Querétaro y sí trabajamos algunas situaciones muy homologadas otras sí con la personalidad de cada una de nuestras plazas donde vinimos y la verdad es que es gente a la que también escucho la forma como trabajan y dices ah pues qué interesante no es muy ocurrido que lo pueda hacer así también o cómo hacemos también múltiples cosas o lo que platicamos de pronto que el reportero puede grabar con la cámara editar armar su pieza editar empezamos a compartir experiencias que hoy estamos aplicando en la televisión cada uno con muchas realidades distintas que también al escucharnos digo no vayamos tan lejos caso de Reynosa que está Gladys el caso de Querétaro que está Cori Salinas también una chava bien talentosa de Tijuana Estefanía Baez que ha ganado varios premios y que la dinámica de ser ciudad fronteriza y de lo que se vive con San Diego también hace una plaza muy rica Tijuana periodísticamente hablando entonces también hemos compartido muchas muchas experiencias tenemos la posibilidad de irnos juntos y parecemos y parecemos como clase nueva porque aquí nos ven se nos quedan viendo y son los nuevos y la verdad es que todos se han portado de maravilla hemos tenido la oportunidad de entrar a la cabina es impresionante comparado con la cabina de Monterrey que les he platicado con algunos de los compañeros hay una persona para cada una de las funciones y que eso me llama de pronto muchísimo la atención de un ejército detrás para poder que todo tenga mucha calidad hasta el final evidentemente entendiendo cuidando el mercado ha sido una experiencia padre con ellos con la gente aquí que nos han tratado de maravilla en Chapultepec que nos ven hay una buena retroalimentación de pronto entre nosotros que también eso ayuda mucho a crecer a seguir aprendiendo entonces ha sido una gran gran experiencia lo quiero ver así y regresar a Monterrey con esta experiencia y espero pues estarla compartiendo con ustedes también pronto y bien se vienen cosas muy importantes el próximo año en 2022 nos han planteado también una serie de cambios dentro de la empresa que me parecen que serán ya los iremos conociendo que serán muy padres se busca una integración a nivel nacional entonces estoy seguro que pronto también estarás por acá con esa intención de que todos y compartir qué trabajamos y cómo trabajamos entonces ha sido muy padre y bueno pues acá sacarle provecho excelente José Luis y una mezcla de acentos me imagino porque Tijuana Querétaro Estado de México es correcto de pronto yo trato de bajarle dos rayitas porque no lo escuchamos Cristina eres de Monterrey yo sí soy de Monterrey se escucha el acento norteño de pronto y aquí hay que modularlo un poquito procuro modularlo un poquito pero si tienes razón también el acento local o chilango como decimos también yo lo escucho yo digo se escucha mucho pero bueno ha sido por todos lados muy divertido excelente la diversidad bueno enriquece muchísimo José Luis pues te agradecemos mucho estos minutos para platicar con el público de Posta nos gustaría que te despidieras pues mandando un saludo al público y bueno avisándoles cuando ya te tendrán de regreso por acá en Monterrey bueno pues les mando un abrazo primero gracias Roberto a todo el equipo de Posta y a toda la gente que sigue Posta que son grandes amigos deseándoles felices fiestas que la pasen muy bonita estos días que haya mucha salud que es lo más importante ahorita con todo lo que estamos viviendo que sigan cuidando mucho que haya mucha mucha salud y nos vemos muy pronto la próxima semana estoy en Monterrey ya despertamos juntos así que los espero la próxima semana a las 6 de la mañana por Televisa Monterrey ahí vamos a estar e insisto muy agradecido con ustedes con la vida por la oportunidad yo lo ponía en un post hace días por ahí en Instagram a dejar que la vida nos sorprenda y a disfrutar lo que hacemos tú eres muy apasionado de eso también creo que estamos privilegiados te lo decía por tener esa posibilidad de contar historias todos los días entonces a dar gracias por ello y desde aquí yo les mando un abrazo fuerte a todos los que nos están viendo a todos los amigos de Posta y gracias siempre por la confianza de interesarse en los proyectos y pues que nos vaya muy bien el siguiente año voy por un 2022 que sea de mucha salud para todos y muy próspero para todos de muchas cosas buenas así que pues les mando un abrazo y saludos desde la Ciudad de México que así sea 2022 y te mandamos un abrazo de regreso José Luis y acá te esperamos muchísimas gracias gracias Robert saludos gracias a todos los que nos va a dar a la próxima gracias a todos los que nos va a dar a la próxima gracias a todos los que nos va a dar a la próxima